El alcalde Héctor López Antillana lo habíamos estado buscando desde el lunes, no hubiera sido posible conocer su opinión. Ayer martes ya dijo que desconoce el proceso de licitación mediante el cual se contrató a la empresa Tecnovigilancia. También en la misma fecha se contrató a LIMPRO. Dijo que es un tema que atiende el Comité de Adquisiciones contra la Orieta Sorrería, justo el que encabeza Carlos Medina Plasencia. López Antillana dijo que como parte de la transparencia se ha evitado que el presidente municipal participe directamente en los procesos para mostrar a la ciudadanía que no hay mano negra a favor de nadie. Bueno, flaco favor le hacen al alcalde cuando este comité no cuida detalles como el de darle una obra a su sobrino, darle un contrato, mejor dicho, de servicios a su sobrino y luego permitir que una empresa en la que aparecen prestan nombres del mismo sobrino gane otro contrato de prestación de servicios. Así fue como lo dijo ayer Héctor López Antillana, alcalde de León. No estoy metido en estos procesos ni de compras ni sé que compañías participan y no. Y por transparencia he estado respetando estos procesos. Mi compromiso es asegurar de que todo sea apegado a ley, con la transparencia, con la revisión. Si hubiera habido algún gol que nos hubiera metido, que lo revise. Y si el proveedor resulta que incurrió en alguna práctica, que se sancione. Yo no tengo absolutamente ningún compromiso con nadie. No tengo elementos con precisión con los cuales opinar. Para eso está el comité. Para eso está el reglamento. Para eso está la Contraloría. Yo lo que quiero asegurarle a todos los leoneses es que no habrá manita negra a favor de nadie. Que todos nuestros proveedores tienen el compromiso de hacer el uso eficiente de los recursos. Y el primero que está mostrando esta disposición es un servidor. Así que la instrucción al Contralor, al Tesorero, al Comité, es que revisen a profundidad. Y si hubiera habido algún dolo en el procedimiento, que establezcan las medidas para corregirlo, para prevenirlo, pero sobre todo para sancionarlo.